Estoy sentado esperando tu regreso Si tú no vienes no me hagas esperar más Porque es tan larga mi espera Si tú no vienes me pongo a llorar Estoy cansado de escuchar tantas mentiras Que salen de tu boca para mí Pero ya todo lo he comprendido Que no soy un juego para jugar conmigo Vete de mí y que sea para siempre No quiero verte a mi lado jamás Porque tú eres falsa y mentirosa Vete bien lejos donde no te vuelvo a ver Porque tú eres falsa y mentirosa Vete bien lejos donde no te vuelvo a ver Vete bien lejos donde no te vuelvo a ver Vete de mí y que sea para siempre No quiero verte a mi lado jamás Porque tú eres falsa y mentirosa Vete bien lejos donde no te vuelvo a ver Porque tú eres falsa y mentirosa Vete bien lejos donde no te vuelvo a ver Vete bien lejos donde no te vuelvo a ver Vete bien lejos donde no te vuelvo a ver Porque tú eres falsa y mentirosa Porque tú eres falsa y mentirosa Porque tú eres como una serpiente Tú eres balsante y mentirosa Vete bien lejos donde no te vuelvas a ver